Cuando era niña sucedió la invasión. Estaba sola y aterrada también. Pero te vi a lo lejos, combatiendo alienígenas con un cordel y una vara. Te vi saltar de un edificio aunque no tienes alas ni vuelas, aunque no tienes superpoderes. Y me dije, si él puede hacer eso, yo ya no tendré miedo. De ti aprendí que ser un héroe no es solo para personas que pueden volar o lanzar rayos con las manos, es para cualquiera que tenga el valor para hacer lo correcto sin importar el costo. Estoy lista.